Ya comienza un nuevo programa en DboxRadio.com Bien, seguimos conversando con Cristina Montes, LLYC. Cuéntanos un poquito, Cristina, ya hablábamos en el bloque anterior de la relevancia que tenía comunicacionalmente el tema de la diversidad, el género, etc. Cuéntanos cómo se aproximan a resolver esta problemática con tecnología. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Perfecto. Pues lo primero fue justamente realizar este estudio porque imagínate el equipo de Deep Learning, las herramientas que tuvo que usar para analizar más de 226 millones de noticias, 14 millones de mensajes en X, lo que hicieron fue a través de un modelo lingüístico identificar y aislar todos aquellos atributos que se le ponían en las noticias tanto al agresor como a la víctima. A través de scrappers o de modelos de scrappers se buscaron todas estas noticias, se analizaron y luego a través de técnicas de procesamiento de lenguaje nativo se cruzaron con las reglas que nos dan tanto el Programa de Desarrollo de la ONU como la Red Mediterránea de Autoridades en Regulación. Tienen distintos estudios donde nos han dado reglas y bases sobre cómo comunicar objetivamente sobre violencia de género. En total estas dos referencias nos dan 21 reglas y lo que hizo el equipo fue cruzar todos los datos que encontraron con estas 21 reglas y sacar distintas estadísticas. Te puedo mencionar, por ejemplo, que más del 20% de las noticias que detectamos justifican la violencia de género. Aquellas noticias en las que dicen la mató por celos o iba tomada, tenía minifalda. Es decir, todas estas cuestiones que justifican el acto de violencia de género son más del 20% y, de hecho, había cosas que nos sorprendieron mucho porque, por ejemplo, el país en donde más se justifica la violencia de género es en Estados Unidos, cuando a lo mejor tenderíamos a pensar que sería en América Latina. Encontramos también datos como que una de cada seis noticias expone los datos de la víctima. Entonces, si bien generalmente se busca hacer por contexto, hay datos que sin querer causan también mella, porque se dice el nombre de la persona, el lugar en donde vive, a qué se dedica, si tenía algún problema de salud. Se exponen mucho, sobre todo, los problemas de salud mental. Se llega a hablar de los hijos e incluso dar nombre. Es decir, todas esas cosas que puedan revictimizar a la mujer después de un ataque. También hablamos de cosas positivas que encontramos. Es que, por ejemplo, confirmamos que los medios de comunicación tienen un rol bien importante en la parte de concientización y que cada vez más están asumiendo ese rol. Y en esa parte me da gusto decir que en Chile identificamos que es el país que menos justifica la agresión y que tiene una mayor diferencia en el grado de conciencia que genera que las redes sociales. Es decir, que los medios están actuando de una manera más objetiva, más responsable a comparación de otros mercados en los que lo analizamos. Entonces, de todas estas estadísticas que fuimos viendo, lo que pensamos es, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y lo que hicimos fue crear The Purple Check. Lo que hace The Purple Check, lo pueden encontrar en thepourpullcheck.llyc.global, es que nos permite a través de inteligencia artificial meter un titular o un tuit, o un mensaje para él antes de publicarlo. Y nos van a alisar al cruzarlo con estas 21 reglas deontológicas del periodismo, ¿cómo estamos utilizando utilizando las palabras, ¿no? Entonces, yo tenía por aquí un titular que dice, el amor y los celos la matan. Cuando tú metes ese titular en la herramienta, lo que te va a explicar es que si tú utilizas la palabra amor cuando estás hablando de violencia de género, estás romantizando la violencia de género. Si tú utilizas la palabra celos en ese contexto, estás justificando la violencia de género por un sentimiento de celos. Si tú pones la mataron en el titular, estás tendiendo al sensacionalismo. Entonces, la herramienta te lo explica y llega también al grado de darte una recomendación sobre cómo podrías modificar ese titular y buscar eliminar esos sesgos. Entonces, nuestra idea es poner a disposición de todos, no solo periodistas, sino de también las personas que estamos conversando sobre violencia de género en redes sociales, esta herramienta como un punto de análisis, y te decía hace rato, para crear conciencia de cómo estoy abordando el tema. A lo mejor yo no uso la recomendación que me da la herramienta, pero al menos ya hice el ejercicio de pensar cómo me estoy refiriendo a la violencia de género y si lo estoy haciendo de manera correcta, ¿no? Y voy generando esa conciencia. O sea, nuestra idea con esto es básicamente poner un grano de arena para cambiar la cultura y la forma en que se está abordando el tema. Te quería preguntar ahí, Cristina, en ese sentido, dado que este programa trata de emprendimiento, tecnología e innovación, ¿cómo valoran el uso de esta herramienta de inteligencia artificial para resolver un problema de este tipo? ¿Y cómo lo ven hacia adelante a futuro a propósito de la experiencia que han tenido con esta herramienta de Purple Check? La verdad es que hemos tenido muy buena experiencia, sobre todo, hemos hecho varios ejercicios con grupos de periodistas, sobre todo, ligas femininas de periodistas, etcétera, y lo han encontrado como una herramienta bastante útil. ¿Qué queremos hacer hacia futuro? Es que pueda procesar textos más grandes, que podamos dar otro tipo de recomendaciones a mayor profundidad, porque sabemos que por ahora estamos abarcando titulares, que era lo que nos parecía también, que era donde estaba el foco. Pero nuestra idea futura es poder seguir desarrollando la herramienta, cruzarla con más fuentes de información, ir perfeccionando ciertas cosas, porque al final, pues ahora también la tenemos en español. Entonces, ir como haciendo mucho mayor el alcance, ¿no? Pero la verdad que hemos tenido una muy buena respuesta. Y en lo personal a mí que me ha tocado compartirla en Chile, digo, con varios grupos de periodistas, también ellos vienen buscando este tipo de herramientas de una manera pedagógica. Por ejemplo, nos ponían el caso de las universidades. Es un tema que no se está abordando. Entonces, nos decían, es una herramienta como que nos parece bastante útil para compartir en una cátedra de periodismo y que el mismo estudiante haga el ejercicio. Entonces, le han encontrado como otros usos que quizá nosotros desde el inicio no habíamos contemplado. Preguntaste, por último, también en esa línea, ¿qué otras posibilidades le ves al uso de inteligencia artificial u otras herramientas de este tipo, tanto en tu compañía a nivel de servicios que entregan de comunicación, como también a nivel periodístico, como también lo comentaste? ¿Qué posibilidades ves que se pueden abrir usando más inteligencia artificial o tecnología, habilidades de este tipo para tu empresa? Son posibilidades infinitas y vamos desde las más básicas, desde poder ayudarnos a construir un texto. Nosotros decimos que nos estamos convirtiendo más en curadores de contenido que en creadores de contenido, porque ya tienes muchas herramientas. Incluso la inteligencia artificial para crear imágenes se está convirtiendo en una herramienta súper importante para nosotros y cosas que nos tomaban antes muchísimo tiempo crear. Hoy podemos ayudarle a un cliente a crear, te pongo el ejemplo, no voy a decir la compañía, pero trabajamos recientemente un proyecto de talent engagement donde queríamos hacer que la gente los ejecutivos del consejo de la compañía se unieran mucho más en un mismo objetivo. Y después de haber hecho algunas sesiones de trabajo con ellos, creamos con inteligencia artificial su universo. Cómo era el universo del área de esa persona, creamos su avatar y lo volvimos lúdico, ¿no? Algo que podía ser una sesión como demasiado corporativa, terminó volviéndose pedagógica y lúdica. Hay también ya muchas herramientas que estamos creando, por ejemplo, para la gestión de crisis. Antes teníamos un manual enorme de crisis que la gente guardaba en un cajón y que no se acordaba y cuando venía la crisis levantaba el teléfono y nos hablaba a nosotros. Hoy lo podemos tener en un chatbot, ¿no? Vaciado el manual de crisis y que el cliente simplemente regrese a su app y vea. También nos está sirviendo la inteligencia artificial para tener plataformas que van midiendo los riesgos probables que hemos mapeado en una compañía, van midiendo la conversación en redes, lo que está saliendo en medios y nos salta la alerta cuando un tema que para nosotros es riesgo puede tomar una trascendencia en el momento. Entonces, la verdad es que yo creo que las posibilidades infinitas están más en nuestra creatividad de cómo vamos encontrando la forma de adaptar o de usarla. Me gustaría compartirte el ejemplo de lo que hicimos el año pasado con el tema del orgullo. Creamos justamente un bot que nos estaba ayudando a convertir mensajes de odio, antes Twitter, en mensajes de amor. Entonces, cada que la herramienta detectaba un mensaje, lo convertía para hacer un mensaje positivo. Esta herramienta se llamaba Rainbow. Entonces, podemos darle infinitas posibilidades tanto de cambio cultural de comunicación como de eficientar procesos. Creo que está todo por hacer todavía. Cristina, se nos va el tiempo, te quería reír si nos puedes recomendar para quienes nos ven algún libro, un autor podcast también, u otro material que parezca interesante revisar. Pues, a mí me encantaría compartir con ustedes nuestro podcast, que en Spotify van a encontrar esto es lo que hay ahí de inteligencia artificial. Y ahí vamos entrevistando lo que te decía hace rato, clientes, expertos, y que nos dan su visión de cómo utilizar la inteligencia artificial desde sus sectores y por qué se está volviendo importante. Yo creo que justo con la temática del programa va muy bien esa recomendación. Cristina, te quiero pedir para ir cerrando, tal vez algunos highlights, algunos bullets de resumen de lo que conversamos hoy, sobre todo pensando en el tema del uso de la tecnología que están viendo hoy con esta herramienta. Sí, bueno, el primero, pues, sobre el tema de violencia de género, ¿no? Que vamos en un camino recorrido muy bueno, sobre todo en Chile, pero que todavía hay cosas por hacer. Entonces, el otro highlight sería, la comunicación es un arma poderosa porque puede re-victimizar, pero también puede generar cambio, puede generar transformación cultural e incluso impulsar mejores políticas y mejor tratamiento del problema. Y en cuanto a la tecnología, aprovecharla, ¿no? Porque de repente, sobre todo en nuestra profesión, creo que nos entró una especie de pánico de, y bueno, ya ahora si GTP va a crear contenido, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no, está en cómo utilizamos la tecnología y The Purple Check creo que es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar al trabajo de nosotros como periodistas y como comunicadores. Te quiero agradecer, Cristina, por la conversación y por lo relevante de lo que están haciendo, usando tecnología para generar impacto en temas de género, que obviamente todavía queda mucho por ese efecto, así que es súper relevante para nosotros tener todo de acá. No, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas y ojalá puedan usar la herramienta The Purple Check punto LL YC punto Global. Perfecto, ahí ya tienen las credenciales de la empresa y la herramienta que nos contó el día de Cristina Montes. Pues recuerden siempre estar revisando las redes también sociales de D-Vox Radio para que encuentren este programa, esta conversación con Cristina también, en cápsulas que siempre en redes sociales de D-Vox vamos a estar lanzando con los highlights, los highlights justamente de las conversaciones, en este caso con Cristina, para que los puedan revisar en Facebook, Twitter, el link en Instagram y también en la página web donde está alojado este y otros programas de D-Vox Radio para que lo tengan a mano cuando quieran. Nosotros nos despedimos, Cristina te quiero agradecer nuevamente, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo de hoy. Gracias a ti, un abrazo. Nosotros nos vamos y será hasta un próximo martes, nueve de la mañana en otro Expreso con Futuro. Chao, chao.